Amigos, continuamos en la Feria León 2018, estoy con Gaby Ramírez que tiene esta extraordinaria empresa de manualidades, Cucurrucucú, cuéntanos un poquito Gaby, que belleza el producto que trabajas. Pues si, mira, aquí trabajamos lo que es la pasta francesa, son manualidades, todo hecho a mano. Ahora vemos que realmente hacen todo tipo de manualidades, es decir, la decoración, les pueden pedir lo que la gente quiera o ustedes trabajan ya en particular una línea. Por lo regular se hace mucho para eventos, para eventos, recuerdos, muchas veces la gente quiere algo en especial y es lo que se les arma. Por decir, nosotros trabajamos mucho lo que es los novios para los pasteles, ya ves que en la parte de arriba ponen sus novios personalizados. Ahora también ustedes hacen cursos, ¿no? Se dan cursos de pasta francesa, de fondant, pintura en cerámica, en madera. Pues vamos a hacerle la invitación a todos nuestros amigos a que vengan, que conozcan tus productos. Sí, adelante, aquí estamos a sus órdenes, todo el día, todo el día hasta que se va a la feria, hasta que cierra la feria. Porque ya sabes, si es marca Guanajuato, es buena. ¡Gracias!